... Raymond Morales presenta este ejemplar Uncle Drew en la Copa 4 de Julio. Este caballo viene de ganar el 16 de Junio en distancia de Milla y 16. Lo hizo cómodamente contra rivales que va a enfrentar en esta ocasión. ¿Tu opinión sobre la actuación de Uncle Drew en esa carrera? Mira yo primero que todo saludo y saludo a fanáticas épicas. Pues la carrera se dio tal y como esperábamos. Rubén Payer se puso cómodo en la delantera. Nosotros tuvimos que ir a buscarlo temprano y pudimos alcanzar con él. Entrando la recta y de ahí adelante el caballo se despegó con facilidad. ¿Cómo ha seguido después de ese compromiso? Ha seguido muy bien. Este es un caballo que nosotros siempre desde que debutó le hemos tenido mucha esperanza a distancia larga por el tranco de él. A él tiene solamente una derrota, fue contra Frosty Star, pero fue a corta. Desde intermedio en adelante él ha sido otro caballo tal y como lo esperábamos. Ahora la distancia es Milla y 3.16. Es la primera vez que la va a correr, pero es igual también para el resto de los participantes. ¿Cuál ha sido la preparación para que este caballo vaya en la mejor condición posible para esta distancia? Pues mira, como tal ha sido puro galope, dos vueltas. Entonces su último briseo fue de mil metros. Fue un briseo cómodo ya que él viene de correr hace poco, no lleva mucho tiempo que corrió. Entonces fue un briseo 1.3, 1.17 parando. A Biel lo encontró muy bien. Él se ve bien. Yo sale, no se cansa, aunque a Biel no se cansa. La última vez yo entiendo que le faltó, en la que ganó. Aún ganando entendemos que le faltaba un poco más de trabajo y lo demostró. Por el último metro final venía a ver contando el caballo de capote, Mr. Buck, si no me equivoco. Y ahí no dio a entender que le faltó trabajo. Pero para estar mucho más preparado, entiendo que debe estar listo para la carrera. Javier Santiago lo monta en esta ocasión, lo hará por primera vez. ¿Cuál ha sido el comentario de Javier después de trabajarlo? Mira, Javier lo ha galopado varias veces. Él lo briseo. Y Javier le tiene esperanza a este caballo. Juan Carlos Díaz tuvo la decisión de escoger entre Zelandín y Uncle Drew. Y nosotros respetamos su decisión. Entonces le dimos la monta a Javier. Y Javier le tiene confianza a este caballo. Es un caballo que tiene muchas chances en el Clásico. Si sale todo bien, yo creo que debe estar uno o dos en el Clásico. préfet réf tagado el Clásico. es un caballo. ¡Gracias!